hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal hoy igual que el domingo pasado os traigo otro layout porque la verdad es el formato que más me gusta y he decidido este año hacer vídeos de lo que me gusta a mí porque me gusta a mí por y para mí y punto pelota que más adelante lo volveré a decir en el vídeo la verdad que cuando tengo que hacer scrap obligado proyectos que no son lo que me gustan me cuesta bastante y ponerme a hacer un vídeo el layout no me cuesta porque es lo que más me gusta hacer así que nada intentar este año hacer el scrap porque sí para mí que la verdad que creo que esa esencia la estaba perdiendo un poco y quiero volverla a recuperar aparte de bullet journal y las 34 cosas que me gusten y nada si no os queréis perder el proceso creativo de este layout empezamos ya vale pues para empezar con este layout lo primero que voy a hacer es darle una capa de gesso transparente como ya hice en otro anteriormente y como ya os ha comentado en la introducción del vídeo este año me voy a dedicar a hacer vídeos de lo que me gusta que básicamente son layouts bullet journal y cuatro cosas más voy a hacerlos como yo quiera cuando yo quiera y porque yo quiera así que vamos a poner esto y vamos a empezar lo que más me gusta hacer son fondos de layouts me gusta trabajar mucho sobre fondo blanco así que bueno a veces lo encuentro un poco monotemático pero luego pienso que es cada uno es una experiencia diferente y experimento con cosas diferentes así que bueno eso es de que dejar volar la creatividad y no me enrollo más que se me secará esto y le damos una capa de esto por aquí y luego voy a poner bastante por todo el layout porque como quiero usar tres fotos y pondré un fondo bastante extenso quiero que me cubra bien esto porque pondré pintura más que cuando tengo solo una foto y luego bastante más minimalista entonces voy a llenar lo bien del gesso que no lo he dicho el papel está pegado con guas y a la tabla de corte porque si no se me se me curvará muchísimo y se quería usar papel de acuarela también pero me siento a veces más cómoda usando el texturizado de 30 por 30 aunque sea más sensible el papel y se le castigue más que no el papel de acuarela porque a veces creo que la medida es un pelín más pequeño el que uso y luego por ejemplo si lo quieres coser y demás el papel de acuarela es más duro y te cargas la máquina de coser que no estoy diciendo que la máquina de we are memory keeper sea una súper máquina pero como es la que tengo pues con esa cosa también vuelvo a repetir uso el gesso transparente porque el blanco cuando lo uso sobre blanco luego amarilla y me he acostumbrado a este me gusta más vale en cuanto a estas cosas para otras cosas como me gusta más el blanco porque destaca más pero bueno para fondos así prefiero el transparente transparente básicamente lo que me ayuda es que la pintura se mueva con más libertad que no sin eso que lo que hace la pintura nada más llegan a papeles que se absorben seguida y entonces no puedes jugar con los colores ni con el agua ni con nada vale entonces una vez puesto esto lo voy a dejar secar y voy a preparar las pinturas para el fondo para el fondo de este layout lo que voy a usar son las distres oxide que me gustan muchísimo y bueno experimentaré un poquito con ellas porque la usaré las usaré tanto con agua como con esponja de esas y que hacéis así ya me habéis entendido con sellos quizá algún stencil no sé lo que surja así que mientras se seca esto voy a ir preparando las las tintas y seguimos vale vamos a empezar con el fondo tengo ya aquí mis distres unas cuantas mi vasito con agua y pinceles espero que no se caiga y no la líe mi spray pulverizador o limpia cristales con agua el plástico mi plástico adorado con el que uso la pintura últimamente vale entonces lo que voy a usar es esta tinta que se llama el peacock feathers y la estampa un poquito aquí y le ponemos el agua y nada lo que hacemos al ponerle el agua a la pintura así es convencí convertir una distres oxide en lo que sería una acuarela líquida no penséis aquí que esto es una técnica asombrosa es únicamente llanamente esto entonces voy poniendo esto por aquí y me voy ayudando del difusor para que el color se mueva y más agua por eso le he puesto el peso porque si no este papel esto no lo aguanta vale yo le voy poniendo el color por aquí y lo voy extendiendo por aquí porque quiero que se extienda bien por el papel y si no siempre podéis acudir al mover papel mover pintura e ir añadiendo agua esto se trata un poco de que vayáis jugando veis con lo que sale hasta que la mancha como digo yo queda a gusto del consumidor entonces como aquí está un poco más grande voy a intentar igualarla por aquí poniéndole más agua vale que se expanda hasta aquí y no lo quiero meter mucha voz me voy a acabar cargando el papel pero es que me lo pide vale entonces tenéis que poner agua o jugar con la pintura conforme os lo pida el papel no el cuerpo el papel vale entonces aquí ya así que voy moviendo un poco y os ayudáis con el pincel para dirigir como digo yo la mancha a donde os gusta no vale no queréis tampoco usar demasiado del agua creo que le he puesto mucha a ver cómo queda al secar vale remato siempre con unas poquitas de gotas y entonces ya pasaremos a los siguientes colores voy a dejarlo secar porque si no me voy a cargar el papel vale y seguimos ya os digo el truco está en que juguéis con el agua con el agua y la pintura y no tengáis miedo si se rompe pues se vuelve a empezar tampoco pasa nada también os podéis ayudar de los dedos que yo lo hago constantemente y yo creo que el dedo es el mejor aliado a la hora de expandir pintura tanto acrílica como acuarela como la que queráis más que un pincel a veces lo que pasa que luego voy con los dedos yo como si hubiera estrujado vamos una manada de teletubbies pero lo que hay y vale ahora lo que voy a hacer es dejar secar esto y vamos a seguir poniendo colores os digo quiero un fondo colorido porque como son las fotos en blanco y negro y aún no he decidido bien bien qué papeles voy a usar tengo complementos y eso hay que ido sacando pero no me gusta decidir la colección de papeles antes de hacer el layout me gusta decidir una vez tengo hecho el fondo a no sé que sea un trabajo específico que tenga muy claro lo que voy a hacer pero si no prefiero hacer primero el fondo y luego buscar papeles que le encajen como cuando buscamos un papel que encaje para la foto vale así que nada vamos a secar esto y seguimos dándole caña vale una vez seco el color azul lo que voy a hacer con los otros colores y un pincel es añadir diferentes colorines y luego con la esponja pues añadir algunos toques más sin cargarme el papel porque ya cuando se estaba secando sufría por él pero bueno esto lo aguanta todo y entonces ahora cogemos con un poquito de agua y le damos algunos toques por aquí no le quiero añadir mucha agua aquí ahora porque no quiero que se me mezclen en exceso lo que lo bueno de las oxides que no se mezclan tanto como las distres normales que tampoco ojo que no soy una experta en tinta yo en base a mi experiencia cuando hago scrap en casa y como ya os dije en el otro vídeo no os preocupéis si la mancha vais viendo y ver diciendo esto no me gusta luego con la foto o con los papeles como yo amoldáis la 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 mancha lo que os gusta oa como os gustaría que quedara vale entonces yo pongo aquí mis tonos de rosa y un papel de agua si está ya destrozado de la traya que le estoy pegando voy a poner un poquito de lila aguas y lo que más me gusta de estas tintas como veis es que podéis podéis hacer lo que queréis con ellas desde acuarela manchas a luego stencils a poner con la esponjita está de tinta que no sellar con stencils de todo no he probado teñir todavía pasta de modelar creo recuerdo no sé si alguien lo ha visto en algún vídeo mío que me diga que me estoy equivocando porque no me acuerdo vale esto por aquí y ahora le voy a dar otro golpe de calor para que se seque y entonces con los colores que me quedan aquí pondremos un poquito de de color con bueno más color con esto no me juzguéis porque mezclo los colores nunca sé qué esponjas cada una soy un desastre para esto y luego ni las limpio porque para cuatro veces que las uso y a lo mejor le ponemos alguno alguna cosita con algún stencil entonces luego ya ponemos a montar con papel y fotos le voy a poner tres fotos por eso el fondo tan grande porque las fotos van a ir así veis entonces si yo luego aquí pongo papel y adornos nos comemos medio fondo entonces para no quitarle la gracia hay que hacer un fondo bien grande así que esto lo voy a sacar un poquito y continuaremos una vez seco esto ya tengo aquí mi esponjita con mi tinta mojada entonces fácil distresos hay mojamos esto en la tinta yo siempre hago un poco así porque si no se ve ahí todo un montonaco de pintura y y hacéis un poco así sin marcarlo con excesiva fuerza porque si no lo que podéis conseguir es que si os vea justo la redonda del difusor de la tinta o como se llame esto difusor o yo no me invento el nombre o con esta que si que pasaba que se veía todo ahí el cuadradote y por eso no me gustaba porque se veía enseguida y como que le dio un poco la gracia vale entonces con esta la redonda y las tintas que son de composición diferente a las otras pues quieras o no eso se puede disimular un poco y no queda tan mal porque a mi no me gustaba como quedaba es uno de los motivos por los que uso o usaba un poco las distres luego ya me acostumbré a usarlas como acuarelas y demás y ya les cogí más gustillo porque me gusta mucho el efecto que dejan pero estas molas no nos vamos a engañar lo que pasa que son más caras porque por composición siento deciros que no las van a hacer en formato pequeño que ya lo pregunté y me informé en su día así que bueno tendremos que esperar a que intenten alguna fórmula mágica o lo que sea porque de momento las tenemos que comprar en formato grande y ya os digo baratas precisamente no son pero bueno ahora vamos a poner este color rosita también así por aquí fuera vale y por aquí en medio no he puesto nada porque como van a ir las fotos más o menos ya calculáis y no vale la pena poner porque si lo vais a tapar no merece la pena y luego con este quiero intentar con algún stencil que se vea algo lo que pasa es que este color es demasiado suavecito entonces voy a buscar otro más fuerte y voy a coger un stencil y vamos a mirar como queda para darle otro toque al fondo no quiero usar exceso de rosa no quiero usar exceso de rosa porque siempre me pasa que acabo poniendo exceso de rosa en los layouts y he cogido estos dos colores para usar con el stencil el stencil el stencil que he cogido es este de heidi swap que lo tengo aquí súper machacado porque es el que más uso vale quiero usar las redonditas yo creo que tengo tropecientos stencils y este es de los mejores también es verdad que los stencils de heidi swap aguantan bastante más que otros de otras marcas pero bueno eso ya va a gusto personal pero a veces me ha pasado que me he comprado stencils que en cuanto les empiezas a poner la tinta se rompen así que bueno eso ya va a cada uno he probado hacérmelos con la cameo pero es que me da mucha pereza porque además encontrar un acetato por lo menos a mi que me encaje me cuesta entonces me los compro compro pocos eh también hay que decirlo porque ya os digo siempre acabo usando los mismos y a veces lo que hago es hacérmelos en cartulina con la cameo de un uso y arreando con papel que quiero tirar o papel que no uso y es mucho más cómodo vale entonces con esto hemos mojado la tinta no hace falta tampoco quitar un poco excedente y lo vamos aplicando quizás sí que me está quedando un poco oscuro y a lo mejor sí que le meto un poco de rosa eh pero ahora veremos a ver cómo queda esto vale y por aquí ya os digo no sé si os vale la pena poner porque vamos a taparlo con la foto eh a ver esto que esto me lo cargué hace tiempo pero me niego a comprarme uno nuevo ahora el amarillo y efectivamente le vamos a poner rosa sí hay que ponerle rosa y lo sabéis hay que añadir aquí unas gotitas merece la pena poner un rosa porque si no como que le falta algo a esto eh a ver vamos a limpiar que esta tinta mancha un montón y voy a coger otro rosa bueno voy a usar el mismo que he usado para para poner el agua bueno para poner antes con agua que conste que no tenía pensado yo hacer un vídeo de layout para hoy pero me ha convencido una amiga que me ha dicho anda en un layout de esos que yo no no me apaño y he dicho pues va pues le voy a hacer caso porque hay veces que si me salen los layouts pero hay otras que digo venga va voy a ponerme a hacer algo para el vídeo y la verdad es que se me van las ideas entonces a veces que me digáis pues haces todo lo otro pues me ayuda porque no sé por dónde empezar cuando tengo que hacerlo por obligación me cuesta un montón ponerme eso que he dicho que iba a hacer lo que me daba la gana pero cuesta cuesta quiero decir venga voy a ponerme porque tengo que subir un vídeo que si no esta gente se piensa porque he dejado el escapo o algo pero cuesta cuesta pero bueno esto ya está entonces mis fotos irían así veis y entonces ahora lo que voy a buscar es unos papeles que me encajen y le ponemos adornitos vale quiero poner una pieza de papel así para poner las tres fotos con alguna capa y luego ir poniendo adornos vale para darle más volumen así que voy a buscar papeles y sigo con esto vale ya tengo elegidos los papeles que voy a usar voy a usar todo esto de aquí que es de la marca el de estudio que tengo creo que un paro tres de colecciones y hace la tira mezcladas y voy a utilizar los papeles que tenga por aquí adornitos y demás más que nada porque este año me he propuesto gastar lo que tengo en casa porque si no no quiero empezar a hacer sitio porque me gustaría hacer cambios de la habitación y va siendo hora de que cambie un poco el hábito de guardar 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 y empezar a gastar 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 la verdad que ahora mismo si miro mi scrap room lo que menos tengo es papel de scrap tengo muchos adornos tengo álbumes a casco porro tengo coptas tengo midoris tengo tengo layouts básicamente lo que más que no sé dónde narices meterlo y quiero eso ir quitando un poco cositas que tengo guardado desde hace la tira porque es que no si no luego no llegará un momento que yo que sé imaginaros que un día dejo de hacer scrap que hago con tanto papel comérmelo no así que tengo que empezar a gastar vale voy a empezar cortando este papel que va a ser mi base para la foto bueno para las fotos voy a cortar más o menos por aquí y luego ya veré si tengo que recortar más vale acabo de perder la guía que me había hecho creo que era por aquí sí vale y le vamos a quitar de momento una pulgada está torcido o soy yo a ver vamos a mirar cómo quedaría esto vale a ver mis fotos no así no o si no o si no queda mal eh pero me gusta más el amarillo porque prefiero colores más o estampados más sencillos porque si no entre el fondo que ya es potente y lo otro uff no quiero cargar demasiado el de yao vale esto por un lado y ahora lo que voy a hacer es con los tengo trocitos de papel pequeño voy a ir añadiendo capas y complementos vale que tengo aquí capas y complementos ya lo tenía todo yo aquí medio pensado y preparado eeeh con mis tijeras y entonces le voy poniendo cosas y voy viendo cómo queda no es que lo hago así de primera así digo va a quedar estupendo con mi primer pensamiento pues no eeeh yo le voy metiendo cositas porque hay que aprovechar papel veis aquí otro y por aquí debería haber alguno más que pueda aprovechar y y y y las fotos irán con con relieve de porque hay que darles un poquito más de notoriedad más o menos así ya me voy disponiendo los complementos y demás y así sea a la hora de pegar pues como tienen que ir demasiado gris hay aquí si demasiado gris este lo vamos a quitar y vamos a buscar algún rosita es eso ahora lo que tenéis que ir viendo es que le hace falta que no le hace falta que el color predomina más que el color predomina menos que queréis poner que no queréis poner eso esto lleva un poco al gusto de cada una o cada uno a mí me gusta la verdad cuando pongo estas cosas y lo improvisando no suelo pensar pues ahora voy a poner este color no porque si no no como que para mí los leyados pierden la gracia si no los hago así vale voy a pegar primero esta tira grande ahora que ya veo más o menos como queda también pegar la tira grande me va a ayudar a tensar el papel porque el pobre está ya pidiendo socorro y auxilio y todo lo que quieras vale voy a poner aquí porque si luego meto complementos debajo no me cabrán y esto lo corta torcido hola está torcido de verdad vamos a ponerlo recto ahora está recto de verdad vale esto lleva más o menos por aquí y le quitamos una le quitamos la otra y ponemos el papel a ver voy a llegar así porque si no ya os digo el papel este voy a tener que aplanar el layout luego vamos a base de bien y entonces mis fotos irían por aquí vamos a dejarlo así de momento a ver si no voy a castigar demasiado el papel y por aquí tenía diepads yo también para ir colocando la verdad es que estas colecciones traían un montón de cositas tío no sé si siguen habiendo o no pero molaban un montón y eran súper dulces pero ya os digo no sé si siguen habiendo no la verdad que voy bastante perdida en ese sentido pero molaban mucho me acuerdo una que salió la primera o la segunda que era así de flores que la tengo por aquí que molaba un montón y hubo un montón de boom con ella y esta marca ya os digo no sé qué es de ella yo la verdad es que visitó bastante su web porque tienen archivos de la cameo súper chulos y entonces pues los voy mirando de tanto en tanto pero ya os digo me da cosa porque no sé qué fue de esta marca o si sigue haciendo cosas y la traen a España y yo no me he enterado pero molaba mucho vale que no se me muevan los cacharros y voy a coger también hilo para decorar y voy a coger también hilo para decorar y voy a coger también hilo para decorar y le vamos a poner una chapa que tengo por aquí en mi almacén de chapas vale esta ven aquí chiquitina esta que me va perfecto y nada y ahora solo se trata de ir poniendo adornitos y acabar el layout así que ahora os lo enseñaré como me ha quedado al final después ya tengo el layout aquí acabado como veis he puesto trocitos de papel también he intentado tensar el papel al máximo porque estaba aún muy mojado aquí y la ansia de acabar he ido poniendo trocitos de papel por aquí y por aquí más que nada por aquí estaba muy tenso el papel y necesitaba disimularlo un poco he puesto esta nubecita acrílica de Gigi Edmois y luego nada las capas de papel la chapa con el hilo la palabra Little Moments que también es de una colección del estudio acrílica que me encantan estas palabras acrílicas y el último toque que le he dado al layout son gotas de tinta china blanca que estoy esperando a que se seque y este corazón de pegatina puffy que no me acuerdo de la marca ahora pero bueno entre los miles tropecientos complementos que tengo vale y nada así quedaría este layout lo que voy a intentar es aplanarlo al máximo para cuando tenga que hacer las fotos porque la verdad es que he castigado bastante papel pero quería hacer un fondo así potentillo y nada espero que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado le deis al me gusta aquí que si no os queréis perder nada suscribiros aquí os diría de que va el vídeo del próximo domingo pero francamente no tengo ni idea lo iré pensando durante la semana pronto os enseñaré cosas de colo nuevo de estudio forti colo nuevo de mis mamamín lo que si es seguro es que al final de mes tendréis un vídeo de bullet journal eso seguro y nada por mi parte ya está que tengáis un bonito día adiós adiós adiós